El Belgrano 2012 de Ricardo Cialinski es sin duda uno de los equipos que mejor juega en este fútbol argentino y la clave está en que juega ordenado y que sabe cómo quiere jugar cada uno de los partidos. Este Belgrano que arranca apuntalado en su arquero, Juan Carlos Solave, que le da una seguridad especial al fondo de Belgrano, porque le da la pausa que el equipo necesita en el arranque de la jugada. En la línea de fondo, siempre línea de cuatro, tiene algunas variantes probadas y algunas posibilidades de cambio, pero en esa línea de cuatro, Gastón Turú por derecha, los dos centrales titulares que tiene hoy el equipo, Lucas Abeldaño y Chiqui Claudio Pérez, y por la izquierda, Juan Quiroga. Estos cuatro jugadores se mueven en bloque y prácticamente tratando siempre de evitar los espacios para que los delanteros puedan filtrarse. Mientras más complejo sea, estemos bien en bloque, menos te van a lastimar, menos pelota va a entrar entre línea. Creo que lo hicimos muy bien cuando más se destacó, fue con Boca el último partido después del gol, que era lo que nos veníamos complicando, hay otros equipos que te atacan por afuera según cómo se da el partido, pero cuando te atacan por adentro, obviamente, si vos estás cerrado no te pueden lastimar y sí o sí los obligás a jugar por afuera. En el medio campo, cuatro jugadores. ¿Por qué pone cuatro? Porque es el juego que quiere el técnico Chiqui. Ese movimiento en bloque de cuatro permite que en ataque uno de los centrales o uno de los laterales del medio campo puedan ganar espacio y metros en el terreno. Hoy a esa función la cumple Guillermo Farré, que tiene mucha llegada y que le ha permitido marcar un par de goles importantes. Otra es que es la salida de Velázquez por izquierda. Encontró Belgrano en este jugador de unión, un volante que tiene un buen ida y vuelta por el sector que le permite al equipo ganar metros por izquierda, ganar salida por ese sector. Jugar con cuatro en el fondo te requiere por ahí más presencia en ataque, sabiendo de que sos una alternativa para atacar. Jugando con tres en el fondo tenés que jugar pensando también de que sos un cuatro a la hora de defender, entonces los trayectos generalmente son mucho más largos. Seguramente cuando jugás con tres en el fondo es porque tenés más gente en el medio, hace que uno tenga más tenencia de pelota, entonces la idea es no correr tanto. Y cuando jugás con cuatro por ahí en el fondo y cuatro en el medio, la tenencia de la pelota la tenés que tener vos por afuera. Pero la base del medio campo está dada en los dos centrales, en los dos volantes centrales que Belgrano utiliza. Póngale el nombre que quieras, llámelo Esteban González con Lucas Pitinari, Esteban González con Guillermo Farré. Dos volantes que quitan, dos volantes que la juegan, redondita como se dice, y que permiten siempre que Belgrano salga con el balón dominado desde ese sector cuando logra la recuperación. Cuando los volantes pierden la segunda jugada o el rebote, se les complica al equipo porque desde el fondo nos empiezan a saltear. La delantera es otra de las claves del equipo. ¿Por qué? Porque ha conseguido en el juvenil Lucas Melano velocidad explosión. La velocidad explosión que le aportaba el picante Pereira y que le aportará cuando pueda volver al equipo al pleno, esa velocidad explosión la ha conseguido en este juvenil. En ataque mi movilidad es libre por todo el frente, por toda la mitad de cancha. Tengo libertad y bueno, a veces me acerco más a la mitad de cancha porque a la hora de defender tengo que cumplir la función de llegar con los cinco, de tapar la salida, así que bueno, por eso hago el esfuerzo y estoy también en la parte del medio. Y sí, tenés que ir regulando el aire y tenés que ir como sabiendo correr la cancha para no correr de más y no cumplir ninguna función. Tenés que correr lo justo para que ese funcionamiento ande perfectamente. Porque si te largas a correr para cualquier lado todo te desgasta y después no hace ni una cosa ni la otra. Melano juega, el equipo necesita de un grandote y lo encontró en Víctor Aquino. Ahí ese paraguayo que trajo Cielinski, que lo pone en el área, que le permite ganar el rebote aéreo, que le permite ganar la resistencia de pelota en ataque, es lo que Melano necesita o quiere para conseguir la consolidación en ese sector de la cancha. Cuando no lo tiene Aquino, apuesta por dos jugadores rápidos, que son en un esquema que puede cambiar o que se puede entender que cambia. Sin Aquino, Belgrano pasa del 4-4-2 al 4-4-1-1 porque Carranza juega un poquito más atrás, porque arranca más rápido y porque son dos rapiditos, Carranza y Melano. La clave pasa por ser un equipo similar siempre, sin depender del nombre que esté puesto. Cuando se dice si un equipo juega bien, yo entiendo que Belgrano lo hace, porque cada uno sabe a qué juega. ¡Gracias!